Justo, diputada presidenta. Toluca de Lerdo, México, a 19 de noviembre de 2021. Diputada Ingrid Crasopanichel-Messi Castro, presidenta de la honorable 61ª Legislatura del Estado de México. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción primera, y 77, fracción quinta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura, por su digno conducto, la presente iniciativa de decreto por el cual se autoriza a los municipios del Estado de México para que, por conducto de las personas servidoras públicas legalmente facultadas para tales efectos, gestionen y contraten con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, hasta por el monto que en cada caso se determine para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este instrumento se establezcan. Para que afecten como fuente de pago del o los financiamientos que contraten, un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, FIS. Y para que celebren los contratos y los convenios necesarios para adherirse a los mecanismos de pago de los financiamientos que individualmente contrate. Dado en la ciudad de Toluca, de Lerdo, Estado de México, a 19 días del mes de noviembre del año 2021, firma el gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Sería cuanto, diputada presidenta.